Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos a mi canal Los Remos con Gaby. Nos encontramos llegando a la tienda de Dólar General. Vamos a ver qué escenarios podemos realizar para estas compras de sábado 29 de mayo. Así que pues bueno, vamos a comenzar por aquí. Bueno, vamos a por un carrito porque aquí anda el tico conmigo. Vamos por un carrito. Así que pues bueno, vamos a comenzar con las ofertas por aquí el día de hoy. Aquí andamos con el tico en el Dólar General. Salúdalas, mi amor. Y les hola, chicas. Hola, chicas. Y pues bueno, vamos a comenzar con el primer escenario por aquí. Así que bueno, pues vamos a estar llevando por aquí para el primer producto que vamos a agarrar. Son para los productos del cane. Vamos a estar llevando lo que es este cane suavizante con el precio de $3.95. Tenemos cupón de $1 en la aplicación. Más aparte tenemos otros dos cupones que vamos a estar utilizando para lo que es la oferta de gastos $25. Nos descuentan $5, pero también tenemos otro cupón que nos dice gastos $30 recibe $5. Y bueno, por aquí les voy a mostrar el cupón. Tenemos cupón, como les digo. Aquí ustedes van a ver. Ah, un dólar en la compra de uno. También pueden llevar lo que son las bolitas o las toallitas. Tenemos el cupón de gastos $30. Nos descuentan $5 off. Y también vamos a combinar con el cupón de $5 en $25 que se usa los días sábado. Por aquí también vamos a estar llevándonos unos wax de estos con el precio de $3. Vamos a llevar uno. Recuerden que tiene que tener el olor a cane. Y también, obviamente, tienen ustedes que escanear con su teléfono para que se aseguren. Aquí les voy a mostrar lo que yo tengo acá en el carrito. Para que ustedes vean, vamos a escanear también con el teléfono para que puedan ver que el cupón que tenemos de $1 se nos aplica para ese producto. Aquí está. Y también nos califica para lo que es el cupón de gastos $30. Nos descuentan $5 off en productos del cane. Así que, bueno, vamos a estar agregando también unos de estos cane flints de los grandes con el precio de $13.50. Para este tenemos cupón de $3 en la aplicación. Que este vamos a estar utilizando. Así que los voy a voltear para que escaneárselos. Ahorita igual se les vuelvo a mostrar los cupones para que ustedes vean. Recuerden que para las que son nuevas simplemente tienen que crear una cuenta con dólar general con su correo electrónico y número de teléfono para tener acceso a estos cupones digitales. Miren, ahí está. El cupón de gastos $30 nos descuentan $5 off y el de $3 que también tenemos en la aplicación. Así que de esto nos vamos a estar llevando uno. Y ahorita vamos a ver por aquí los productos que tenemos y se los voy a juntar todos para que vean cuánto vamos a estar pagando. El siguiente producto que vamos a estar aquí agarrando van a ser de estos cane a Air Frazier. Ya sea de estos morados o de estos de acá arriba. La cosa que tiene que decir cane para que nos califique el cupón de gastos $30 recibe $5 off. Aparte tenemos un cupón en la aplicación que nos dice $5 off cuando compramos dos. Que por aquí les voy a estar escaneando para que ustedes puedan ver, ¿ok? Entonces ahí está. Igual saben que cuando ahorita les vuelvo a mostrar los cupones, ¿ok? Ahí está, miren. Ahí vamos a $5 en $30, perdón. Y $5 en $2. Pero recuerden que tiene que ser del aroma del cane, ¿ok? También están estos otros, miren, que también son del aroma del cane. Vamos a escanearlos para que ustedes vean. Recuerden nada más mientras diga aroma del cane para que se les aplique. No pueden llevar otros que a... Porque el cupón no les va a calificar, ¿ok? Entonces ahí están. Vamos a mostrarles por aquí abajo. Ahí están. Entonces, bueno, vamos a llevarnos dos para que vean. Así que, bueno, pues aquí tenemos todos los productos que nos vamos a estar llevando. El cupón de $5 en $25 van a decir, Gaby, ¿por qué cuando lo escaneas no aparece? Recuerden que ese cupón no aparece porque solamente es válido para usar lo que es los días sábados. Pero por aquí está el cupón que nos dice, gastos $25. Ustedes cuentan $5 off. Entonces va a ser el que vamos a estar mezclando por aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con el escenario para los productos del cane, ¿ok? Aquí tenemos. Vamos a llevar lo que es un cane a suavizante con el precio de $3.95. Parece que tenemos cupón de $1. Vamos a estar llevando también el cane wax que tiene el precio de $3. Parece que tenemos cupón también de lo que es $1. Vamos a llevarnos los que son los cane flints grandes con el precio de $13.50. Parece que tenemos cupón de $3 en la aplicación. Van a ser puros cupones digitales, así que no tienen que preocuparse, ¿ok? Vamos a agregar lo que son los Feebris A-Fresher con el precio de $5 cada uno, ¿ok? Por ello son $10 y tenemos cupón también de $5 en la compra de dos, que por aquí les voy a poner la foto. Igual ya se los escaneé también para que puedan verlo. Así que bueno, pues por aquí tenemos lo que son todas nuestras cuentas. Un cane al precio de $3.95, como les mencioné anteriormente, para el cane de $3.95. Pueden estarse llevando ya sea las cane flints de precio de $3.95, las toallitas también con precio de $3.95, o las cane de las bolitas que son como los Unstoppable. Si ustedes desean, ahí ustedes pueden cambiarlo. El cupón de $1 aplica para cualquiera de esos tres productos. Aquí en esta ocasión yo llevo lo que es el suavizante. Entonces bueno, vamos a llevar también lo que es el wax a $3, el cane flints grande a $13.50, y los dos A-Fresher con el precio de $5 cada uno. Total de esos productos, $10. Entonces aquí tenemos las cuentas por todos esos productos. Nuestro total a pagar son $30.45. Vamos a estar utilizando cupón de $5 en la compra de $30 en productos cane. Vamos a estar utilizando cupón de $5 en $25, que este se utiliza solamente los días sábado. Vamos a utilizar cupón de $1 para el producto de $3.95 para el suavizante. Cupón de $1 también para el wax. Cupón de $3 para los cane flints grandes. Y cupón de $5 en la compra de dos productos de los A-Fresher. Así que después de todos esos cupones, nuestro total a pagar son $30 con $45. Perdón, después de todos los cupones, perdón, pagamos $10 con $45 o $2 con $9 cada producto, que se me hace un excelente precio. Así que bueno, para el siguiente escenario vamos a estar agregando lo que son estos folgers con el precio de $1. Recuerden que este tenemos cupón de $1 y nos está quedando completamente gratis. Ay, por primera vez que lo encontramos. La vez pasada les dejé el video, pero no los habíamos encontrado. Así que miren, bastantitos. Por aquí nos vamos a llevar también dos paquetes de estos cepillos colgate con el precio de $2 con $75. Para este tenemos cupón de $4 en la compra de dos. El siguiente producto que vamos a querer estar agregando van a ser estos tais con el precio de $8 con $95. Para este tenemos cupón de $2. Ahorita se los voy a estar mostrando acá cuando les ponga todo el escenario. Así que de este nos vamos a estar llevando también uno. También vamos a estar agregando un Charmin con el precio de $5, ¿ok? Para este tenemos cupón de $1. Y también si ustedes aún no han usado el otro, tenemos dos cupones de $1 que se pueden estar utilizando. Ahorita vamos a escanear los productos cuando les explique toda la compra para que vean los cupones, ¿sale? Otro producto que voy a agregar van a ser estas las Bounty con el precio de $5. Para este tenemos cupón de $1 para este producto. Así que aquí vamos a agregar este en este escenario para que ustedes vean. Así que vamos a acomodárselos todos por acá para que ustedes vean. Ahí está el tico. Salúdalas, mi amor. Diles hola, chicas. Hola, tico. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí con el segundo escenario. Vamos a estar llevando lo que es el Tide, como les dije, de $8.95. Las Bounty al precio de $5. Los Charmin al precio de $5. Vamos a agregar una cajita de Folgers con el precio de $1. Los cepillos colgate con el precio de $2.75. Aquí por todos estos productos que ustedes ven, mi total a pagar antes de cupones son $25.45. Vamos a estar utilizando este cupón que nos dice, gastas $25, nos descuentan $5.00 off. Recuerden que este cupón es límite de 1 para que ustedes sepan, ¿ok? Para que ustedes sepan. Entonces, límite de 1 por cuenta. Ya si usted quiere hacer más compras, pues obviamente tiene que tener más cuentas y ver si la tienda la permite hacer más compras. Ya que en algunas tiendas solamente dejan hacer 1, ¿ok? Así que bueno, por aquí les voy a estar mostrando los cupones para que ustedes los vean y puedan ustedes aprovechar igual. Este cuponcito para los Folgers, miren ahí está. No se paga nada de $1.00. Todavía va a estar vigente hasta lo que es julio 30. Así que no se preocupen si aún no han usado su cupón porque aún va a estar vigente. Por aquí les voy a mostrar el cupón para lo que son los cepillos de dientes de $4.00 en la compra de dos. Este cupón también está vigente hasta lo que es el día junio 5. Por aquí les voy a estar mostrando el cupón también para lo que es el producto Thai. Para que ustedes lo vean. Recuerden, escaneen siempre los productos con su teléfono que yo les diga que el cupón les califica para que se aseguren de que todos los cupones están en la aplicación. Les dieron click y se les están aplicando para los productos, ¿ok? Por aquí les voy a mostrar este. Sí, mi amor. Ahorita los levanto que ya se me cayeron las cosas. Miren, por aquí está el cupón de $1.00 para lo que es el Charmin. Ahí como les digo yo tengo dos. Y por aquí vamos a buscar el código de barras para el Bounty, ¿ok? Vamos a mostrarles el código de barras para el Bounty. Y ahí está el cupón de $1.00, ¿ok? Que vence el día de mañana. Así que pues bueno, como les dije, total a pagar $25.45. Usamos cupón de 5 off en la compra de $25.00. Cupón de $2.00 para el Chai. Cupón de $1.00 para el Bounty. Cupón de $1.00 para el Charmin. Cupón de $1.00 para los Folgers. Y cupón de $4.00 en $2.00 para lo que es los cepillos colgantes. Después de cupones se pagan $11.45. Si los dividimos entre los 5 productos a $2.29. Yo solamente no estoy agregando lo que es el Folgers. Ya que ese nos está quedando gratis. O si solamente quieren dividirlo entre lo que son los productos más grandes. La compra les vendría quedando los productos. Serían $11.45 entre los 3 productos más grandes a $3.81 cada producto. Pero pues no se me hace nada mal. Ya que estamos llevando lo que es papel de baño. Y los Tide. Así que bueno. Pues llegamos al final de los escenarios para dólar general. Espero que les haya gustado. Ya sabe que si les gustó. No se les olvide regalarme una manita arriba. Compartan. Y sin más que decir. Me despido. Que sigan pasando un feliz día. Hasta luego.